Hola hola, aquí Pedrillo, bienvenidos a un nuevo episodio en el Skyblock de Cubecraft Vamos a continuar por donde lo dejamos la otra vez, recordad que estuvimos derrotando al primer boss que hemos invocado en este Skyblock de Cubecraft y ahora vamos a seguir avanzando por aquí Bueno, os pongo un poco en situación, al derrotar a ese boss que era ni más ni menos que un golem de nieve tampoco tuvo ninguna dificultad, lo que hicimos fue desbloquear esta isla de la jungla Pues bien, a raíz de desbloquear esta isla de la jungla he tenido que ir haciendo diferentes quests que ya las he estado haciendo fuera de cámara, he hecho quests como matar 20 arañas que las arañas spawnean aquí abajo, hay unos spawners de arañas y todo esto matar 20 arañas, recolectar cacao, recolectar troncos de jungla, hacer una cama y dormir y no sé cuántas piezas de lana craftear una caña de pescar, pescar 10 peces, upgradear un spawner 3 veces y también tengo pendiente ahora uno que es de craftear galletas y bueno, como veis aquí tengo muchísimo cacao ya plantado ¿Por qué tengo tanto cacao? Bueno, primero porque me hace falta para las galletas y luego también porque el cacao da mucho dinero ahora lo vais a ver, voy a recolectar el cacao, voy a replantar todo esto y con lo que me sobre veréis que se saca bastante dinero tengo que tener cuidado porque como veis es que se come el hacha pero muchísimo, no sé por qué el cacao gasta tantísimo el hacha en esa situación estamos, tenemos ahí una isla de la jungla ya veis que he construido una plataforma para ir allá de forma fácil he sembrado esos árboles de la jungla también porque son unos árboles que tardan muchísimo en crecer, tardan como dos horas entonces os recomiendo que tan pronto tengáis sapling de árboles de la jungla plantéis para que salgan esta isla cuando aparece está de otra manera es decir, bueno está casi todo igual pero hay unos árboles de la jungla que aparecen de forma previa así puestos y bueno, hay también un spawner de ocelotes para intentar hacer un reto que es tamear un ocelote que yo de momento todavía no lo he podido hacer y bueno, ya digo, conforme vayáis talando esos árboles de la jungla iniciales ir poniendo los sapling para conseguir más porque hacen falta talar muchos troncos árbol de la jungla y si no es que vais a tardar muchísimo en hacer ese reto vamos a recolectar todo el cacao ahora voy a replantar y vais a ver que con lo que me sobra se puede sacar mucho dinero está muy bien para sacar dinero la plantación de cacao pues nada, voy replantando y bueno, como podemos ver el cacao tarda 35 minutos en crecer así que bueno lo replantamos así para que vaya creciendo ahí a su libre albedrío y vamos a ver aquí en la parte de vender ítems y ahí veis que un stack de cacao se vende a 5000 monedas es mucho dinero la verdad bueno, ahora mismo podríamos vender esto y sacar mucho dinero pero como no lo necesito y sin embargo sí que necesito craftear las galletas lo que voy a hacer va a ser cosechar el trigo e intentar craftear las galletas que me faltan y venga, galletitas ojo que todavía me faltan llevo 1700 y el objetivo son 2000 galletas vamos a echarle un vistacito a las quest esta quest de las galletas que es una de las principales por eso le estoy dando prioridad hay que craftear 2000 galletitas y luego también talar 500 troncos de jungla y tamear un ocelote bueno y aquí veis por cierto que no lo he comentado me estoy haciendo aquí mi pequeño almacén inicial bueno en este templo como contaba en este templito que hay aquí en la isla de la jungla aparecen arañas yo me he llevado de aquí ya un spawner para ponerlo allí en mi grinder que tengo en la isla de la llanura y bueno aquí como veis salen arañas hay un reto que es de conseguir no sé cuántos ojos de araña otro que es un cierto número de arañas también el de la lana se consigue a través de las arañas matando arañitas, consiguiendo el hilo y crafteando lana y ahora si vamos a lo que íbamos me voy a subir por ahí al árbol de la jungla y voy a talarlo de arriba a abajo para conseguir más maderita y más saplings que replantar bueno sigo teniendo pendiente esto lo de las patatas venenosas me faltan tres patatas venenosas ahora iré a recolectarlas me falta una una tío podía haber salido algunas quests son muy fáciles y otras se hacen un poquito pesadas bueno voy a aprovechar para trasladar estas cosas ya digo que voy a centralizar todo el almacén allí así que bueno me voy llevando cositas me llevo por ejemplo semillas primero y venga vamos a plantar esos saplings de la jungla ya habrán caído todas las hojas de allí de donde estaban así que vamos a plantar estos arbolitos plantamos por aquí uno de los grandotes y aquí otro de los grandotes un poquito más adentro para que luego no se caigan los saplings fuera cuando lo talemos bueno como veis estas cosas adicionales las de abajo están bien por las recompensas pero no son necesarias para ir avanzando así que a estas no le estoy dando muchísima muchísima prioridad y con todo este cacao que nos sobró y que por supuesto no habíamos vendido a ver cuántas galletas me salen bien por fin he conseguido lo de las galletas vale se ha desbloqueado otra quest ok no vemos que no que simplemente he avanzado ahí lo de las galletas pues nada me las guardo y me quito de esta historia y bueno vamos a vender el cacao para que os hagáis una idea de cuánto se produce con el cacao sobrante ahí veis que después de haber hecho galletas y todo ahí he sacado 37.000 monedas tengo ya gracias a haber estado vendiendo stacks de cacao como digo está muy muy bien el tema del cacao y bueno vamos a tratar de seguir avanzando en las quests vamos a ver este como esta hay que esperar a que crezcan los árboles esta no tiene no hay tutía hay que esperar y ya está y vamos a intentar tamear un ocelote os voy a decir una cosa con total sinceridad nunca he tameado un ocelote en minecraft siempre he pasado muchísimo de los ocelotes en minecraft a ver lo que hay que hacer es quedarse así parado delante de ellos que se pongan en modo búsqueda de alimento y caminen lentamente hacia nosotros o sea es que nunca he tameado ocelotes en minecraft nunca he querido tener un gato me ha dado igual mira ahí viene ahí viene yo creo que ahora sí a ver a ver a ver si se pone bien ahora sí vale ahí cuando salen esas partículas negras es que sí está teniendo efecto el tameo ¿cuál es el problema ahora? que no tengo pescado así que voy a pescar más y voy a tratar de domesticar ese ocelotito ya tengo dos pececitos vamos a ver si con esto lo consiguiera y no tengo que pescar más me quedo quieto vea ven no huyas vea me quedo quieto por fin no te rayes por ahí sobre todo no te caigas si se me cae ahora voy a hacer una cosa voy a seguir pescando y a ver si se le va la timidez y viene oh ese ocelote se ha caído espero que no sea el que yo tenía medio domesticado bien bien por fin no era ese no era el que se ha caído era este otro vale pues nada ya tengo aquí un gatete sígueme gatete haz lo que te da la gana bien sabido por todo que los gatos hacen lo que les da la gana vale pues esa quest conseguida es un poco un poco cansina la quest esa y ya solo me queda lo de los árboles de la jungla pues nada esto tengo que esperar es que mirad si miramos aquí fijaos si miramos aquí falta una hora 46 minutos para que crezca este árbol y nada es que en realidad estoy un poco atascado no puedo desbloquear eso voy a hacer lo de las patatas a ver si por fin me sale lo de las patatas voy también a grindear pollos a ver si consigo esto de matar 200 pollos y cocinar 200 pollos voy a ver si puedo ir avanzando en las quests adicionales mientras que crecen estos árboles tengo ganas de desbloquear una nueva isla pero como digo ahora mismo estoy un poco atrapado atrapado por ese tema de los árboles de la jungla yo intuyo que hasta que no termine esa quest principal de talar 200 árboles de la jungla o 250 no sé cuántos son no me va a desbloquear más cositas bien por fin he obtenido lo de la patata venenosa venga voy a ver así que voy a hacer una cosita me voy a salir del juego voy a esperar esa bueno el tiempo que falta para que nazcan los árboles de la jungla que hemos dicho que era una hora y pico vamos a comprobarlo a ver cuánto queda una hora y 40 minutos pero lo que voy a hacer es me salgo del skyblock espero a que crezcan estos árboles de la jungla y ya continúo a ver que se desbloquea cuando complete esta quest principal de bueno de los 500 troncos de jungla creé yo que eran 200 o 250 no 500 troncos de jungla bueno ya estoy aquí de nuevo todavía no han crecido los arbolitos faltan 13 minutos pero yo lo que voy a hacer va a ser cosechar el cacao y lo replantando y bueno ir haciendo más cosillas por aquí mientras que pasan esos 15 minutillos de nada bueno ahí está el cacao cosechado y replantado voy a vender lo que sobra aquí me voy a reservar un stack por si acaso hace falta para algo pero bueno no lo creo bueno voy a vender patatas para irme quitando unas pocas porque la verdad es que tengo muchísimas y es curioso que las patatas cocinadas no se pueden vender vale ya han crecido los árboles de la jungla así que bueno voy a talarlos a ver si con la madera de estos árboles ya tengo para desbloquear la quest que me falta por ahí son 200 troncos lo que tengo que conseguir no se si entre los 3 árboles suman 200 troncos como no los sumen F porque voy a tener que esperar otras 2 horas a que crezcan de nuevo los arbolitos así que esperemos que si que los sumen ahí está mi gatete tu ahí quietecico ahí quietecico sin dar guerra uff lo veo complicado lo veo complicado llegar a 500 troncos con estos 3 árboles si lo veo muy complicado ojo que se me gasta se me gasta oh oh pues si he llegado si he llegado si 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 ah vale es que había troncos había muchos troncos en el suelo y con esos troncos si he llegado bueno pues el hacha estaba a punto de gastarse así que antes de que se me olvide repararlo voy a ir a repararlo pero ya no tengo para repararlo entero pero bueno por lo menos lo dejo así luego ya pillaré más cobblestone y lo termino de reparar y ahora vamos a ver en que estado se ha quedado esa quest vamos a ver la quest oh que es esto o sea no desbloqueo nada no desbloqueo nada de nueva isla y todo eso y sin embargo me sale que tengo que derrotar a 10 arañas de estas de tipo zau que son como más potentes ¿no? de level 10 o así oh tío con lo poco que me gusta a mi eso es que ya no solo es que haya que derrotar arañas sino que tienen que ser de esas especiales que tienen como más vida bueno pues nada me tendré que emplear creo que esto se me va a hacer un poco cansinos así que nada esto lo voy a hacer fuera de cámara lo de farmear las arañas y ya continuamos avanzando en el próximo episodio ¿vale? muchísimas gracias espero que os haya gustado este capítulo del skyblock de cubecraft seguimos avanzando con nuestras cositas y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chao chau 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 chau